Me han pintado con sangre humana en Cali, Colombia. Hola, soy Antonio García Villarán y en este vídeo te quiero contar que hace poco empiezo a recibir mensajes privados y públicos también diciéndome, oye Antonio, que han pintado tu cara con sangre, con sangre humana, y cómo puede ser, y esto qué es, y tal. Bien, pues me pongo a investigar y resulta que un artista, Julián Castillo, me hizo ese rostro humano con sangre, sangre, que te voy a explicar a lo largo del vídeo cómo lo hizo. ¿Por qué pinta esto con sangre, con sangre humana? Y sobre todo, mi opinión, qué creo yo de esto, que es arte bueno, malo, después te lo digo. Julián Castillo es un artista que le gusta mucho lo mediático. Quien aún trabaja en una serie en la que utiliza sangre humana como pintura. Bueno, ya sabes que tiene varios récords Guinness, uno de ellos por pintar el mural más grande realizado con lápices. Otro de ellos también tiene que ver con la medida, pintar el mural más grande con crayones. Y en una entrevista que le he hecho, que está en mi canal secundario, que te voy a dejar aquí abajo el enlace para que la veas completa, me dijo que él, claro, tiene un amigo periodista al cual le va contando sus ideas y él le dice, pues esta está muy bien, esta puede salir en los medios, esta no, esta, pero, pero, hay mucho más detrás. Y llegué a la sangre en 2019, en dos añitos hice mucho, mucho laboratorio, mucha exploración de material. Tienes que saber que no solo me pintó a mí con sangre, también pintó a Residente y a la Paloma de la Paz de Picasso. ¿Ya puedes ver por dónde va la cosa? Bueno. En Latinoamérica se están viendo cosas muy, muy fuertes. No se va a dar de todo abusos policiales, asesinatos, cogen niños y los incineran. Sí. Lo que queremos en estos momentos con el cooperativo La Estrella y personas que donaron la sangre, es hacer que Siloe sea un sitio turístico. Usar todo ese morbo que tiene la gente sobre la violencia y sobre la sangre, para que la gente suba y le compre la comida a la señora que tiene la tienda ahí en el barrio y que los niños empiecen a ver otra forma de generar un ingreso aparte de las drogas o el atraco. Pero no te creas que es el primero que pinta cuadros con sangre humana. Hay un estadounidense, Vicente Castiglia, que es tatuador, por cierto, también como Julián Castillo, y realiza estas pinturas que tienen mucho que ver con el simbolismo, con un tipo de ilustración tétrica y las hace con su propia sangre. Y además, no es que se extraiga sangre y ya está, y las pintas. Él las va uniendo con agua y con otros elementos, porque claro, la sangre humana, tú sabrás que eso lo pinta sin ponerle ningún aglutinante y ningún pigmento, y eso es que no dura nada. Pues bien, esta artista, una de las sustancias que le pone es óxido de hierro. Y digo yo, por aquí, por si en la sala hay algún restaurador o restauradora, si le pone óxido de hierro a una pintura, el óxido de hierro acaba comiéndose el papel o comiéndose la tela. Vicente Castiglia, si me estás viendo, tus pinturas son efímeras. Esta artista dice que pinta cuadros monocromáticos, pero hasta que yo sepa, lo monocromático, a ver, está más cerca del dibujo, de la ilustración, ¿y por qué? Porque no utiliza el color, claro, no se mete en la problemática del color. Eso lo hace, pues, color sangre, sangre seca, que es como un marroncito en realidad. O sea, ni siquiera es un rojo así fuerte que va. Yo creo que tendría que investigar un poquito más, porque en 2008 lo que le pasó fue que casi se muere extrayendo su propia sangre. Se sacó más de la cuenta, se desmayó, tuvo que ir al hospital y casi se queda en el sitio. Luego va diciendo por ahí, en algunos vídeos, que su técnica es secreta, que no se la quiere enseñar a nadie, que sí, que es sangre suya diluida con agua, pero que tiene unos elementos. Vicente Castiglia, déjate ya de tontería, ¿verdad? Yo es que esto de que no digan las cosas, secretito, 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 anda ya. Pero Vicente Castiglia no es el único tampoco que pintó con sangre. Ilma Gore, o Gore, no sabemos, es una artista de Los Ángeles que utilizó sangre de más de 50 artistas y activistas para pintar esto que está viendo. ¿Y esto qué es? Pues una crítica a Donald Trump. Se inspiró en el nacimiento de la bandera de Henry Mosler. Bueno, más que se inspiró, lo ha reinterpretado. Como puedes ver, ha puesto personas de diferentes razas en las mismas posiciones que el cuadro original y con esto lo que quería era lanzar un mensaje contra el racismo. Porque en 2015 ya pintó, como te he dicho, a Donald Trump desnudo. Para criticarlo. Que bueno, el desnudo, dime tú si esto es una crítica, no es una crítica. Pero también te tengo que contar que aquí en España, Lefraer, que tú ya lo conocerás porque yo lo he nombrado en algún vídeo, fue este que pintó con excrementos la cara de un político español. Que lo puedes ver aquí. Bien, pues también pintó a Franco con su propia sangre. También lo hizo como una especie de protesta porque él dice que, claro, su sangre era también la de sus abuelos que sufrieron todo lo que este dictador trajo a España y no sabemos si acabaron muriendo a causa de él, pero Lefraer llega a declarar lo siguiente. Aquella sangre derramada de mis abuelos fluye ahora en mí. Es por tanto testigo de aquel relato y heredera de las consecuencias de esta acción de poder. Y es que ya puedes ver por dónde van a ir los tiros, ¿no? Parece ser que todo lo que se pinta con sangre se hace para denunciar algo o como una protesta social, claro. Como mi dos abuelos murieron en la posguerra a causa de la guerra civil, o sea, por las enfermedades, todo lo que atrajo, eso. En fin, quizá el que me pintase a mí con sangre, también a residentes, a Paloma de la Paz, puede ser más que una obra de arte así como tal, una manifestación política. No, política, yo de política nada, pero él puede hacer lo que quiera, claro. Pero la cosa no queda aquí y es que hay muchos artistas y muchas artistas que han pintado con sangre. De hecho, Jordan Eagles es un artista que lleva décadas pintando este tipo de obra con sangre de enfermos de sida, enfermos de sida y además homosexuales. Otra forma de protesta. ¿Y esto por qué? Pues porque hubo un tiempo en que la FDA prohibía donar sangre a los gays. Este artista parece ser que sigue trabajando con la sangre humana y ahora también está utilizando sangre de investigadores que han hecho todo lo posible por curar la pandemia. En fin, en fin, en fin. Que si te pones a buscar vas a ver que hay incluso certámenes, certámenes, hay uno en México por cierto, donde se premia la mejor obra pintada con sangre menstrual. Y hay personas que incluso dan talleres de pintura con sangre menstrual. O, mira, más fácil, te pones en YouTube, pones pintura con sangre y te aparecen un montón de vídeos de jóvenes y no tan jóvenes que cogen la jeringuilla, se sacan sangre y pintan, pues, lo que sé, una ilustración, una cosita, una pinturita, lo que sea. ¿Para qué? Pues, mira, porque la sangre es que funciona muy bien. Realmente te hace pensar. Aunque mucha gente diga, esto es asqueroso, esto yo no puedo verlo, me da cosas. Lógicamente, lógicamente. Porque hay también mucho miedo y, por supuesto, la sangre tiene muchísimas connotaciones. Sangre, algo pasa. O sea, ahí está cercano a la muerte, una herida, algo malo, algo malo. Y ahora sí llegamos a este retrato que me han hecho con sangre humana donada, que también le dije yo a Julián Castillo. Oye, y en vez de utilizar esa sangre para pintarme a mí, que todo muy bien, ¿no? Pero, ¿por qué no la donan, no? Sería mejor. Y él me dijo que, claro, era sangre de personas recién tatuadas, que por lo visto, esa sangre no se puede donar. Creo que tienen que pasar varios meses antes de que, una vez que te tatúes, pues te puedan sacar sangre o puedas donar sangre. Según me contó Castillo, él pintó a residentes y me pintó a mí porque para él somos referente de personas críticas, de gente que en el barrio de Cali, donde los ha pintado, que está muy castigado, pues por la droga, por la falta de trabajo, en fin. Es uno de los peores barrios, si no el peor de Cali, según me contó él. Y lo ha querido poner allí para que los niños y las niñas y todos se pregunten ¿quiénes son esta gente? Y empiecen a investigar y vean, pues que a través de nuestra crítica, tanto la de residentes como la mía, pues podemos intentar cambiar el mundo. El tanque era un depósito de agua para la comunidad que nunca funcionó porque quedó mal construido y se estaba convirtiendo en un basurero. Ahora, entre varios jóvenes, lo quieren transformar. Entonces, este retrato es una crítica social, sí es una crítica social, pero lo que él quería hacer realmente es que se convirtiese ese barrio en algo más turístico. De hecho, yo le dije a la gente desde mi Instagram que si hiciesen una foto con mi mural y que me etiquetasen y yo la iba a publicar, ¿no? Pero solo recibí dos. Y le pregunté, oye, ¿por qué tan poca gente? Dice, es que es un barrio donde a la gente le da miedo ir, le da miedo entrar. De hecho, las dos personas que se hicieron la foto fueron con él. Con esta acción, él lo que quiere es intentar ayudar al barrio. He visto niños de 12 años con un tarro de pecante aquí en la nariz, hablando y todo, para todo el mundo es normal, sí. Según me contó, y ya te digo que la entrevista completa está en mi canal secundario, te dejo el enlace aquí abajo. Su intención es hacer una labor social e incluso me habló de montar allí un centro para que los jóvenes, en vez de estar esnifando pegamento, como él bien me dijo, pues estuviesen haciendo otras cosas, haciendo arte, ocupando su tiempo en otras actividades. No, no tienen miedo de que digan, ¿este tipo qué quiere? ¿Echar a la gente del barrio trayendo aquí turismo o tal? Y te pueden, ¿no? ¿Puede estar en peligro o no? Pero es que Antonio me da más miedo a mí. No hace nada. También me dijo que con nuestra ayuda, con la de Luisito Comunica, que desde aquí le hago un llamamiento, porque también lo pintó en un mural y lo quiere pintar con sangre. Con la de Residente, también desde aquí hago un llamamiento a Residente. Y muchos de los que nombra a él, quiere que lo apoyemos desde nuestras plataformas para intentar, como ya digo, ayudarlos. ¿Y qué me parece a mí? Bueno, artísticamente el mural en sí no está mal dibujado, está basado en una foto que me hizo Claudia al principio del canal, que ya es icónica un poco, ¿no? La del pincel aquí así en el labio. Es muy reconocible. Y aquí sí podríamos decir que el arte sirve para algo. Bueno, el arte siempre sirve, ¿no? Pero en este caso, si lo consigue, que desde aquí, yo ya le dije que todos los derechos de mi imagen, porque si vende postales o vende NFT o vende lo que quiera vender de esa imagen, de esa cara, que es la mía, evidentemente, le dije que todo lo que me perteneciese a mí, absolutamente todo, fuese para esa labor social. Conmigo puede contar. Le digo que la solución de los problemas de la sociedad es la educación. Claro, por supuesto. Artísticamente, pues, es una obra conceptual, evidentemente, pero no únicamente conceptual. Para mí todas las obras son conceptuales, evidentemente, hay un concepto detrás, ¿no? Pero al utilizar sangre, que no solo utiliza sangre, por cierto, sino que la une con un pigmento que utiliza también cuando tatúa, lo que quiere y lo consigue es llamar la atención, generar debate y hacer que, mira, tú ahora mismo estés viendo este vídeo donde hablamos de esto. Pensamos en una cultura que nos invita a pensar lo menos que podamos, o sea, el fascismo, que todo esté ahí en las manos. Y poner a pensar a las personas es un lujo. Ahora sí me gustaría saber qué te parece a ti. ¿Te parece que es una buena obra, una mala obra? ¿El fin justifica los medios? ¿Te da un poco de asco que sea con sangre? ¿O piensas que si no fuese con sangre no conseguiría lo que has conseguido? Déjamelo todo aquí en comentarios. Revienta el botón de like, suscríbete y nos vemos muy pronto. Una cosa que es muy interesante, que me parece a mí de la sangre, es que va cambiando de color y por aquí se ven como unos coágulos. Y pues nada, da como una forma muy diferente a lo que es la pintura normal. Por aquí ya empieza a ver un poquito incluso como verde. ¡Gracias!